Porque total, mira, lamentablemente en San Francisco de Macorís, en el día de ayer, caramba, asesinaron a tiros a un joven que me parece que ha ido al programa. Sí, tú lo entrevistaste, pero no a este, no. Yo creo que fue en el toque de queda de noche. Sí. Exactamente. Tú lo entrevistaste ahí, yo lo estuve viendo. Ojalá la producción lo pueda buscar. Sí. Y qué pena, qué pena. Señor, lo que está sucediendo con la delincuencia en República Dominicana llama poderosamente la atención. Tenemos las imágenes ahí. Los matadores dicen que fue por un asunto de deuda, que hicieron un trabajo de hechicería y cosas. Mira, ahí están los videos, señor director, ayúdame ahí con los videos, donde se ve una cámara de vigilancia, donde llega una camioneta, se levanta una señora, él está discutiendo, parece que eran personas conocidas. O sea, eso está fácil de que la policía le dé seguimiento e investigue. Ya ellos apresaron, hermano, yo creo que apresaron dos ya. Sí, sí, es bueno. Y asimismo, en el seguimiento del caso de las tres personas, que en el día de ayer, en el Capacito, en el sector popular del Capacito, también han detenido varias personas bajo la investigación del asesinato, del tipo de asesinato. También apresaron a un tal, el doctor Vicky, que ha estado todos los días en problemas de justicia. Él dice que es dueño de un colmadón, una cosa, pero... Oiga, mi hermano, Uchi Lora, uno de los temas esenciales de su programa hoy era hablando del caso de San Francisco de Macorís y estas muertes que han habido. Y dijo, inclusive, que las calles, eso lo dijo Uchi Lora esta mañana, que las calles de San Francisco de Macorís le pertenecen al narcotráfico, que la policía, supuestamente, según Uchi, pues, le ha abandonado a la suerte a la población de San Francisco de Macorís. No, 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 Uchi Lora está equivocado, Uchi Lora está equivocado, Uchi Lora no sabe lo que pasa en San Francisco. O sea, un periodista de la capital no puede hablar de mí de lo que pasa en San Francisco. De San Francisco sabes tú, Diloné, sabes veloz, sé yo, que andamos ya en San Francisco. Sí. Lo que pasa en San Francisco. Pero hay una situación que hay que darle... No, pero él no puede decir que la policía le... No, no le ha abandonado a la calle. Eso fue Uchi esta mañana. Parece que alguien le mandó un mensaje para allá, le mandó el video, Y él dijo que Macorí está... Por favor, Dironé, dame tiempo. Olvídate de Uchi, que Uchi está en la capital, en una oficina, y hace un programa con lo que ve en las redes. Es verdad. Usted anda en la calle y yo también, en Campo Jacinto de Macorí. Que los puntos de droga, esos son problemas de droga. Problemas de droga. Sí, es verdad. Yo estaba conversando anoche con un joven de aquí, de Mazatlán. ¿Ustedes saben que Mazatlán es una ciudad que está dentro de la provincia de Sinaloa? ¿Ustedes saben lo que es Sinaloa? Más o menos sabemos algo. No, no. Lo que se percibe de que a ti te dicen Sinaloa. A mí me llamaron. Roberto, cuídate. Un amigo mío que vive en Guadalajara, aquí en México. Roberto, que tú estás en las peores ciudades. Óyame, mi hermano, no es así. Y yo estuve conversando porque me gusta interactuar, para no inventarme la cosa como quizás... Sí, pero hay una situación en Sinaloa difícil. Déjame terminar. Mira, aquí, aquí, lo que dice la gente, no, no. Aquí, cuando hay un grupo de bandas, de tráfico, pero esa gente no se mete con la población normal. Ahora, ¿qué te quieres haber dicho eso? Que no es la policía per se. Ahí están, por ejemplo, los miembros de la Dirección Nacional de Control de Droga. Ahí están las leyes que hay que arriesgarla más para que esa gente tenga menos oportunidad de hacer su negocio ilícito. Pero, en cuanto a la delincuencia, per se. Pero, así como que está... No, mira, Roberto. Mira, antes, tenemos que ir a la última pausa. Roberto, tenemos el video del joven que, pues, lamentablemente falleció cuando nos visitó en lo que antes era el toque de queda. Ahí estamos viendo. Vamos a verlo y después vamos a la pausa. Lamentablemente, ese es el joven. De aquí nuestra condolencia. Y ese soy yo. Miren, jovencita. Usted se ve joven, hermano. Jovencita. Santísimo. No, dentro del lamentable contexto, pues, de que el joven... No, porque eso fue en el 90. De que el joven, pues, que está con él falleció. Ahí está. Ah, yo pensé que eso fue en el 90. Qué lamentable. Muy triste. Ahí está. Qué raro que no digo nada. Que quiero aprovechar y decir que nuestro espacio, el toque de mediodía, en su primera etapa, el toque de queda, es un de los pocos espacios a nivel nacional que le da apoyo a estos jóvenes que, sin lugar a dudas, buscan una oportunidad en el mundo de la música de poder salir de la pobreza de sus necesidades. Y esto me apena mucho. De verdad que me dolió la noticia. Porque son jovencitos que buscan la forma de salir de este círculo vicioso que países del mundista, como República Dominicana, tiene un círculo de pobreza interminable. Qué lamentable. Y mira, a propósito, a propósito, ayer se conmemoraba el Día Nacional de la Juventud. Felicidades a los jóvenes. Felicidades a los jóvenes. Felicidades a los muchachos, a nosotros mismos también somos jóvenes. Hay unas estadísticas que por cuestión de tiempo me parece que mañana se van a poder. Roberto, tú eres joven todavía. Tú eres joven. Yo sí. ¿Pero no es usted? No. ¿Ah, yo no? Ah, pues soy un joven disfrazado. Yo pensé que eran contemporáneos. No, él me lleva dos años. Yo pensé. No, él me lleva dos. Oh. Dos años. Felicité ayer, Veroz, a ti y a todos los muchachos de PROM. Los felicité en el Día Nacional de la Juventud. Me voy. Antes de la pausa, que ustedes se vayan a pausa. Recordar que estamos aquí haciendo esta cobertura especial de la serie del Caribe Mazatran 2021. Gracias a Salcedo, Calvo Express, Agua María. Gracias a nuestra gente de Agua María. A Loteca, hermanos Richard Ortiz, de Loteca, Fundación Ortiz. Y también el consorcio de Barca Ortiz. José Lito Echavarría, el diputado de la banca José Lito. Tauro Turbo. Orlando Pérez, mi hermano Orlando de Tauro Turbo. La bestia en la carretera. Smart Micro Arts. Mi hermano Edwin Starr en Maryland, en Washington, Estados Unidos. Que anda aquí con nosotros en hacer el Caribe. También Mistro Pita, con dos recetas. Un producto de Émito Castillo. También Global Techs, ATMs and Merchant Service. Mi hermano Bartolo. Y Waymo. En New Jersey y Estados Unidos. También que andan aquí con nosotros. También nuestra empresa Telenor. El superpino total. Evaluna Central 3. Y Prono Inputinarias. Gracias. Estamos, miren, hoy partido a las 8. Más adelante pueden entrar nuestras redes sociales a nuestro canal de YouTube. El toque de queda. El toque de mediodía, perdón. Y ahí pueden ver entrevistas ya que hemos estado realizando. Si mañana nos han colocado alguna. Pero el tiempo, caramba. Y esta semana tenemos invitados nacionales. Tenemos la alcaldesa, Nietzsche. También tenemos el senador de... El Seibo. Seibo, Sorrilla. Tenemos también la directora regional de educación. Y tenemos una playa de funcionarios a nivel nacional. Como solo el toque del mediodía lo puede hacer. Bueno, ya está dicho. Vamos a ir a la última pausa y volvemos en breve.